Muy buenos días amigos de Portal de Curugatil, el placer de saludarles. Aquí estoy en compañía del general de división, el general Roberto Ormedo, un apreciado amigo, podemos decirlo porque es una persona muy cercana, trabajó mucho tiempo con nosotros en la COVID-19 en Curugatil y en distintos ámbitos de apoyo de la sociedad. Y hoy es el día en que se conmemora la paz del Chaco, por eso venimos a hablar con él, para hablar un poco sobre la contienda de la guerra del Chaco, donde nuestras gloriosas fuerzas armadas demostraron una extraordinaria capacidad para poder ganar la guerra y por supuesto mantener el territorio del Chaco como nuestra soberanía nacional. General Ormedo, un gusto de saludarte, muy buenos días. Buen día Elías y para tu audiencia, para mí es un honor poder compartir con todos ustedes en esta fecha tan importante, tan memorable, por sobre todas las cosas, porque se alcanza esa paz anhelada. Y para hablar de lo que es la guerra del Chaco, tendríamos que irnos a sus antecedentes inmediatos, ¿verdad? Unos hechos ocurridos como aquel 25 de febrero del año 1927, cuando era asesinado el teniente Adolfo Marcial Rojasilva. Este oficial era hijo de un expresidente de la República, Liberato Marcial Rojas, que era su padre. Este oficial había nacido el 22 de febrero de 1906. ¿Por qué está ido a colación a la fecha de nacimiento? Porque el 25 de febrero de 1927 había sido asesinado por el cabo Proilán Tejerina. Es decir, cuando cumplió, hasta el día de haber cumplido 21 años. ¡A la pucha! Jovencito oficial. Digamos, este oficial era muy amigo de nuestro poeta Emiliano. Emiliano R. Fernández. Así mismo, Emiliano R. Fernández. Entonces, se molestó Emiliano por los hechos ocurridos y que el gobierno no había tomado ninguna acción. Entonces, él compone aquella canción que se titula Rojasilva de Cabo y se fue cantando en todos los pueblos. Y eso propició la movilización general del pueblo paraguayo en el año 1928. Pero cabe señalar que el Paraguay no estaba en condiciones bélicas de hacer frente todavía a Bolivia. Bolivia estaba reparada. Estaba, tenía más armamento. Entonces, el Paraguay, digamos, en ese año 1927, manda confeccionar los fusiles Mauser. 10.000 fusiles Mauser a España. Y todavía no había llegado. O sea, estaban haciendo también los dos cañoneros. ¿Verdad? El Paraguay y el Humaitá. ¡Ah! ¡Rápido, rápido, rápido! Rápido. Así mismo, y que el capitán José Bozano fue el encargado de la construcción, de llevar adelante la construcción de estos dos cañoneros que llegaron en Paraguay en 1931. En ese mismo año, en 1931, también se funda el Fortín Carlos Antonio López. El 15 de junio, se funda el Fortín Carlos Antonio López a orillas de la laguna Pitiantuta. Traigo a colación... ¿Asunción? No, no, no. En el Chaco. En el Chaco ya. En el Chaco ya. En el Chaco, digamos, ya en el sector de lo que es Alto Paraguay. Para tener presencia ya allí. Así mismo. Entonces, a un año de esa fundación, el 15 de junio de 1932, tropas al mando del mayor Óscar Moscoso Boliviano atacan nuestro Fortín y en esa ocasión muere el cabo primero Bolivorio Talavera. El 15 de junio de 1932. Ya, próximo a la guerra, al inicio. Eso prácticamente es la chispa que enciende la hoguera en el Chaco. Este guerrilla, que era entonces comandante de la Primera División de Infantería, ordena la recuperación. Y es así que un mes, un día después, el 16 de julio, el año 1932, se recupera el Fortín. En represalia, Bolivia atacan nuestros Fortines Corrales, Toledo y Boquerón. 27, 28 y 31 de julio, respectivamente. Esto ocasiona ya que el presidente decrete el 2 de agosto la movilización general del pueblo paraguayo. El 24 de agosto se crea el primer cuerpo de ejército bajo la conducción del teniente coronel José Félix Estigarribia, teniendo dos divisiones de infantería. Y se hace la aproximación de los medios, como decimos los militares, se llevan ya los medios a Isla Poí, que era el punto de concentración. De ahí se lanza la orden de operaciones el 5 de septiembre. El 7 de septiembre inicia la marcha. Y a partir del 9 al 29 de septiembre se libra la primera batalla, digamos, la que fue Boquerón. ¿Ya se declaró la guerra ahí? No, aún no. ¿Aún no? Aún no. Es así que, digamos, ese primer cuerpo de ejército recién creado. ¿Es el primer cuerpo de ejército de una caballería? ¿Qué quiere? No, no, no. Está integrado por divisiones y, digamos, por diferentes armas. Ah, diciendo, no. Sí, regimientos de infantería, regimientos de caballería, grupos de artillería y batallón de ingeniería. Entonces, y se inicia con eso, ese conflicto armado no deseado. Al final del diciembre del 32, lo que quería esta guerrilla es ponerse lo más lejos posible, llevar lo más lejos posible nuestra línea defensiva y establecerse ahí para completar el ejército paraguayo. Porque estábamos en un ejército en formación recién y, digamos, se establece en una línea defensiva del Fortín, Mariscal López, al sur, posteriormente pasa por Nanagua, por Gonda, por Centeno, llegando hasta Toledo. Más de 220 kilómetros de posiciones defensivas se establecieron. En una actitud defensiva. Y se van formando los cuerpos. En enero del 33 ya ocurre un hecho bastante trágico nuevamente en Nanagua. Del 20 al 24, en donde, digamos, la quinta división de infantería a cargo del entonces coronel Luis de Garzabal defiende ese sector de Nanagua. Y en donde participa de aquel conflicto, de aquella batalla, nuestro poeta Emiliano. Siempre le recuerda a Ibrazabal. Se escucha en unos versos, ¿verdad? Sí, así mismo. Es por eso que él le integraba el regimiento número 13 Tuyuti. Los regimientos para la guerra del Chaco llevaron la denominación de héroes. O fechas o batallas también. Es por eso que estaba en esa posición defensiva en Nanagua el regimiento número 7 de infantería 24 de mayo. Al lado del regimiento de infantería número 7 estaba el regimiento 13 Tuyuti. Y al lado del regimiento 13 estaba el regimiento de caballería número 4 a Cacarayá. Y le seguía el regimiento 5 a Cacarayá. En reserva está el regimiento de caballería número 3, coronel Vicente Monqueroso. ¿Por qué te menciono esto? Y por qué le menciono a la audiencia aquí del portal de Cúbato y para que entiendan del por qué la música cuando dice La fecha. Y cuando dice Cachorro de Tigre suele ser obreo nosotros decimos Y como que su comandante era el mayor Francisco Caballero Álvarez. Era hijo lectítimo del general Bernardino Caballero. Por eso es que dice Emiliano Cachorro de Tigre suele ser obreo. O sea que no es que puso por querer poner nomás los monétricos. No, no, no. Totalmente concatenado. Así mismo, así mismo trayendo a colación todos los hechos ocurridos. Te decía los regimientos que integraban la defensa. En un momento dado y razaaba como nuestro ejército no contaba con muchos cartuchos. Cinco cartuchos tenía para cada combatiente. Entonces le dice que había que economizar esos cartuchos. No había poca cureía. No, no, no. Entonces el RC5 acá verá que defendía un sector de Nanagua. El mayor Lacosta que era su comandante le ordena que afilen los machetes. Y en su frente era un pastizal. Que hasta hoy día está así como tal. Y entonces acueron a mi nombre. Pa' tu tibes. A un majeumio lima siete no es en su lugar. O sea que él vio todito de esa acción. Participó por eso. Sí, por eso pudo decir así, ¿verdad? Categórico. Él estaba en esa batalla, ¿verdad? Él participó. ¿Eso es donde ocurrió? En la zona de Nanagua, en el Chaco Bajo sería. Sector izquierdo, digamos, mirando hacia Bolivia. ¿Y cuántos kilómetros más o menos de Bolivia eso quedaría? Más o menos ochocientos kilómetros. Ellos estaban en nuestro territorio. ¿Ya entraron muy largos? Sí, estaban ellos distantes. Nanagua fue un punto vital de defensa porque la idea era romper nuestras posiciones, caer a nuestra retaguardia, cortando nuestra vía de abastecimiento y tomarnos prisioneros. Si caían Nanagua, toda la estructura defensiva del ejército paraguayo caía. Y ahí perdíamos nuestro ejército. Porque el Paraguay veníamos a la guerra de la Trica Alianza, no teníamos reemplazo. No teníamos cómo completar un nuevo ejército. De ahí la importancia de lo que ocurrió en Nanagua. Y no cayó Nanagua, no pasaron. Y mediante eso, hoy en nuestra frontera, ahí al pasar el río Paraguay. Porque todo el Chaco, lo que tiene los bolivianos era todo el Chaco, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Bolivia no puede romper nuestras posiciones en Nanagua, entonces orienta todo su esfuerzo más hacia el norte, sobre Toledo. Nuevamente, digamos, es rechazado, digamos, el ataque en Toledo. Y ellos vuelven nuevamente, cambian su centro de gravedad sobre Nanagua y se produce la segunda batalla en Nanagua en julio del año 1933. Donde ahí ya emplearon todos sus medios, emplearon ellos blindados, lanzallamas, su artillería y su fuerza aérea. Y, digamos, nosotros no contamos con, digamos, tanques de guerra, ellos sí ya contaban. Y la artillería paraguaya, digamos, tuvo tiros certeros a tal punto que cayó una de las ganadas por uno de los blindados, que hasta hoy día parte de esos blindados quedó en Nanagua. ¿Ah, sí? Sí, y por eso es que la artillería festeja el 4 de julio, digamos, su fecha por esa victoria tan importante del arma. Una mental. Una mental, porque, como les digo, si caía ahí... Porque, ¿viste? La parte moral, pues, juega mucho en la guerra, la parte moral. Si vos sabés que tu ejército, una parte perdió, te inmoraliza eso, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Y entonces, gracias a ese gran esfuerzo de todo ese pueblo paraguayo que se unió para la defensa de su territorio, no pasó. Y, digamos, a partir de ahí, Bolivia renuncia a la ofensiva. Y nosotros ya teníamos completado nuestros tres cuerpos de ejército, así como te había mencionado. Entonces, ahí ya el paraguayo... Ya jamás ya llegó. Ya jamás ya llegó. Ya jamás ya llegó. Para sacar... Así mismo. Para expulsarlo de nuestro... Algunos dicen que inclusive se entró al territorio boliviano. Así mismo. Así mismo. A las puchipas. ¿Tengo gente de ejército acá? Sí. Entonces, empieza la ofensiva, Pampa Grande, victoria, sucesivas. Y llegamos hasta diciembre del 33, en donde, en Campovía, el ejército paraguayo, el primer cuerpo de ejército, toma dos divisiones bolivianas como prisioneros. Nueve mil hombres. ¡Ay, qué juegues! Y una cantidad de armamentos impresionantes, como medio de transporte, tomamos en ese diciembre del 33, el 11 de diciembre específicamente. Después de esa batalla, el Paraguay nunca buscó este conflicto. El presidente Eusebio Ayala era un presidente pacifista. Sale, él pide un armisticio, un cese a las utilidades, para tratar de negociar, para que no siga el conflicto. Sin embargo, Bolivia no reconoce nuestro territorio. Seguían diciendo de que su frontera, en la Liga de las Naciones, seguían diciendo de que su frontera era el río Paraguay. Ante esas negativas, entonces, digamos, el 6 de enero del 34, se levanta la mesa de diálogo, y el 7 se inicia nuevamente la ofensiva. ¿Prosigue? ¿Prosigue? O sea que hubo el alto al fuego, entonces. Sí, hubo. ¿Cuánto tiempo eso? Y aproximadamente 15 días. 15 días para tratar de llegar a un arreglo, un arreglo pacífico, por supuesto. ¿Y no hubo nada? No hubo, no hubo, porque Bolivia no aceptaba nuestra... O sea que ellos seguían sosteniendo que su frontera era el río Paraguay. Ante esta negativa, como les mencionaba, se levanta y se prosigue, digamos, ya la ofensiva. Tenemos la batalla Strong y así sucesivamente llegamos hasta noviembre, noviembre del año 1934, en donde se libra una batalla emblemática también, en donde tiene destacada participación la octava división de infantería a cargo del coronel Eugenio Alejandrino Garay. ¿Dónde fue eso? El Carmen, la batalla de El Carmen, en donde nuevamente el primer cuerpo de ejército toma dos divisiones bolivianas nuevamente de prisioneros en aquel entonces. Y esa victoria se concreta el 16 de noviembre, día en que cumple años nuestro coronel Eugenio Alejandrino Garay. 60 años de edad cumplía en ese día. Es por eso que la infantería paraguaya conmemora su día en esta gran batalla y porque en ese mismo día también era el cumpleaños del coronel Eugenio Alejandrino Garay. ¿Y cómo nosotros no movilizamos los vehículos, eso para llevar producción? Sí, se utilizaban todos los medios que tenían, los pocos medios que disponíamos. Al principio se utilizaban caballos, pero el caballo necesitaba consumir mucha agua. Y no era resistente, entonces se tuvo que desechar los caballos y utilizar mulas como medio de transporte también. Y se utilizaban carretas, se utilizaban camiones, los pocos camiones que teníamos también para transportar. Pero nosotros íbamos avanzando hacia el norte, a tal punto de que después de esta batalla del Carmen, el general Estigarribia le da una misión nuevamente al coronel Eugenio Alejandrino Garay. Le da la misión de tomar los pozos de Lendagüe, un pozo estratégicamente ubicado y que en poder nuestro era de suma importancia por el agua. El agua fue el factor fundamental en la guerra. Y entonces esta operación se inicia el 5 de diciembre. Del 34. Del 34, 5 de diciembre. Imagínate el calor desesperante de diciembre. Tenían que marchar y no podían ellos hacer fuego, no podían hacer ruido, porque el humo se ve demasiado a distancia por la característica física del charco, por la planicie. Y tampoco ruido porque se escucha muy lejos. Entonces tenían que avanzar con mucha prudencia. Sigiloso. Sigilosamente, era para obtener la sorpresa que era lo fundamental. Es fundamental, Adriana. Sí. Y es así que a esta operación yo la denominé 50, 60, 70. Algunos me preguntan por qué esa denominación. 50 grados de temperatura. 60 años tenía Eugenio Alejandrino Garay y 70 kilómetros de marcha tuvo que hacer para alcanzar. Y salieron, ellos tomaron lo que es el rendagüe, lo que hoy actualmente es el general Eugenio Alejandrino Garay, se llama ese lugar, que está a 880 kilómetros de la función de atrás de ese lugar. Y tuvieron ya, para cuando eso, nosotros aproximadamente habíamos avanzado casi 600 kilómetros. Se prolongaron nuestras líneas de abastecimiento. Y el 8 de diciembre, día de la Virgen de Cajopé, ellos toman los pozos de Grendagüe. Se logró. Se logró el objetivo. Pero este estaba bajo el poder boliviano. Está bajo el poder boliviano. Tomamos eso y eso hizo de que aquellas tropas que estaban en Picoiva, más al este de Grendagüe, Picoiva, hoy Nueva Asunción, digamos, el cuerpo de caballería del coronel David Toro se destartala, digamos, y salen y van por la picada de la desesperación, que tiene aproximadamente 56 kilómetros, que inicia el Mr. Long y termina el 27 de noviembre, hoy Gavino Mendoza. Gavino Mendoza. Gavino Mendoza, así mismo. Hablan las crónicas de que aproximadamente 5 mil bolivianos murieron de sed. Yo tuve la ocasión de conocer a un excombatiente y me decía nuestro dulce idioma baní. Por bata sea no sed y jugo tarde, porque desesperado por la sed y la falta de agua. Fue una victoria estratégica eso. Finales de diciembre, enero, ya nosotros ya habíamos llegado a nuestro límite histórico, el Parapití. Por tu Parapití. Así mismo. Y en abril del año 1935, nosotros llegamos hasta la ciudad de Charagua. Hasta más de 900 kilómetros ya habíamos avanzado nuestro ejército. A la pucha. Imagínate lo que ahora ha sido todo ese peregrinar por ese terreno tan difícil como lo es el Char. No, no, fue realmente algo histórico. Si conocemos el Chaco. Sí, fue muy sacrificado. Ese terreno se conquistó con sudor, sangre, lágrimas. Se defendió nuestro territorio. Y es así que posteriormente el ejército paraguayo se repliega nuevamente hacia este lado del Parapití. Y el 7 de junio se libra una de las últimas batallas, la batalla de Ingay, conocida también como la batalla de la paz. Y el 12 de junio del año 1935 se firma el protocolo de paz. Esto es ya la paz definitiva. En Buenos Aires, ¿verdad? En Buenos Aires se firma, entonces se reunió con la comisión de neutrales. Entonces se firma el protocolo de paz. ¿Ha pedido de Bolivia? Ha pedido a ambos ya, ha pedido a ambos. Ahí ya. Pero seguramente que Bolivia ya. Ahí ya se dio. Ahí sí, ya se dio. Porque de lo contrario hubiese seguido la... Así mismo. Ahí ya se dio y se firmó esa paz anhelada. Pero recién esta paz se conoce. O sea, no es que el 12, digamos, se firmó y ahí ya terminaron. No. En el Chaco se seguía también. Recién el 14 de junio llega esa información. Claro. Y al mediodía, al recibir esta información, tantos paraguayos como bolivianos disparan su último cartucho al aire y salen a fundirse en un abrazo. Se retiraron de la trinchera. Así mismo ya el protocolo establecía que un mínimo de tropas que tenía que quedar en ambos lados para cubrir nada más, para fortalecer esa paz y evitar que nadie, digamos, se mueva de esos lugares. Y en aquel último día del 14, el mariscal José Félix Estigarriba, general, en aquel entonces, lanza de cara a la trinchera su último puerto comando, su última proclama de guerra, en donde decía a los jefes oficiales, clases y soldados del ejército en campaña. Con profunda emoción os anuncio la cesación de la lucha. En tres años de guerra habéis demostrado ser dignos de vuestros mayores, realizando una obra que las generaciones del porvenir recordarán con orgullo. Quiera Dios que ellas se inspiren siempre en vuestro ejemplo. Habéis vencido en jornada inolvidable a un enemigo tenaz y a una naturaleza hostil. La nación no olvidará a quienes combatieron y sufrieron para salvarla de la mutilación y de la deshonra. Si un pueblo debe ser grande por el sacrificio y el valor del soldado, digo que el nuestro estaría amado a los más altos y nobles destinos. En esta fecha tan feliz, recuerdo especialmente con el corazón dolorido a todos los hermanos quienes cayeron desde Piteantuta hasta Charago. Sean para ellos nuestro homenaje y sírvanos en todo momento el santo ideal que los llevó a la muerte en plena juventud. Jefes, oficiales, clases y soldados, combatientes y de los servicios. A todos mi gratitud de paraguayo y de soldados. Yo llevaré a la tranquilidad de mi hogar como el más alto honor de esta guerra, el haber sido vuestro comandante. Esa fue la proclama de este guerrilla al terminar la guerra de Chaco y saliendo victorioso, digamos, por sobre todas las cosas. Yo tengo, general, agradeciendo tu entrevista, una profunda emoción al escuchar y un respeto a la fuerza armada de nuestro país, porque este valor... Yo soy descendiente de un excombatiente, don Heriberto Cabral. Y yo recuerdo que él solía decir que el general, el mariscal José Félix Tiarribia, era una persona que motivaba a su ejército. Él es un líder motivador dentro de la... Y eso dice que fue casi el 80-90% porque los soldados se llenaban de valor, inclusive para perder la vida por los discursos que hacía el mariscal José Félix Tiarribia. Y es por eso que yo guardo mucho respeto a las fuerzas armadas de nuestro país, que realmente es gloriosa. Y yo suelo escuchar todas las canciones compuestas por Emiliano Re Fernández, y en eso decía todo lo que es la cavidad de nuestro ejército, de nuestro soldado. Imagínense ustedes, sin preparación, Bolivia venía preparando hace cuántos años con más armamentos. Y el soldado paraguayo, el ejército paraguayo, le tuvo que repelir, inclusive en zonas donde no hay agua, donde hay mucho calor. Y si la gente sabe el Chaco, conoce, yo conozco la parte del Chaco, no todo, pero saben ustedes que es zona hostil, inhóspita. Realmente es imposible. ¿Cómo que vas a vivir sin agua? ¿No vas a aguantar? ¿No vas a aguantar ningún día? ¿No es lo que vino la ciudad acá? ¿No vas a aguantar ningún día? Y ellos como caminaron, así como contaste 70 kilómetros. Es un valor histórico que el paraguayo no puede olvidar jamás. No puede olvidar jamás. Es una grieta histórica la guerra del Chaco. Es por eso que tenemos que valorar al soldado paraguayo, al ejército paraguayo, que es glorioso, es gloriosa. Y por supuesto, no podemos recordar a los que cayeron, que son mártires también. Pero los pocos que quedan los descombatientes, hoy creo que no sé cuántos quedarán en el país, no estamos tan lejos general de eso. Estamos 88 años nada más. Imagínense usted, 88 años nada más. Sí, así mismo, 88 años se cumple hoy de aquella... Cerquita, para decirle que ella es cerquita. Pero quiero nada más también expresar lo siguiente, Elías, de que todo el pueblo paraguayo se unió para la defensa del Chaco. Y no solamente fueron varones también, sino que también fueron mujeres. Y hubo una señorita de tan solo 17 años de edad que le dice a su mamá, se membrana y se acepté con el hermano, vea, mandando un bobé. Y su hermano está en la guerra. Entonces ella no tiene mejor idea que vestirse de soldado. Se rebaja el pelo, se pone el, digamos, el verde olivo y se presenta. ¿Se va a sufrirle? No, se va, ella a buscarle al hermano y le encuentra al hermano en la náhuatl y le entrega el recado. Y sale y le dice al hermano, yo no sé por qué no hacer así ni ni herido, no estoy enfermo ni herido. Porque da las condiciones antes para salir. De que tú no llegas a ver. O sea que es un compromiso estar en el campo de batalla. No hay que ver cuando quieres ir, desde que hay una obligación. No, no, no. Tendría que darse alguna, así como digo, enfermo. No, enfermo específicamente porque tenía que ser evacuado o de repente herido que fue. Entonces muchos fueron evacuados. Entonces le dice, y sale y le dice entonces, la verdad hipoténico mamá, mandón de él. Y eso cala tan hondo en él que toma la decisión de desertarse porque él sabía que no iba a conseguir permiso. Entonces se deserta él y no, con tanta mala suerte que ni 24 habrá pase, le toman. Es juzgado y le sale la pena de muerte por fusilamiento. Porque esa es la ley penal militar que establece en casos de exerción en tiempo de guerra. Se le pone el emparedón, forma el pelotón de descarga y en ese momento la hermana dice, como nuestro idioma guaraní no distingue género, dice, a mí una peyucase, no, si es la culpable. Oye, ese está, güey. Yo soy culpable de que él se haya desertado. Entonces Isra Saba dice, me voy a ir a la hueca. Y va ella con la frente altiva. Imagínense, 17 años de edad. Ojo, es una capa. Ojo, es una paredón de. Y mi hermano veces. Sí, mi hermano veces. Entonces, pues, en gola, mi hermano, va a aceptar, mi hermanita, vej, a mi su, mi su, y la, y comandante, a mí una peyucase hermana. Y ahí queda Isra Saba, totalmente atónito. Y yo creo que no hay cada personal de sanidad, vej, a separar la ejecución, le llama al personal de sanidad y le llevan a la inspección. Ahí recién se le inspecciona a ella. Y se descubre que es mujer. Se descubre que es mujer. Y viene parte correspondiente y dice, no solamente era una mujer, sino una doncella. Y Isra Saba tenía una hija de 17 años a la misma edad y se sorprende tanto. Entonces, le perdona la vida y no solamente le perdona la vida, sino que le asciende a Sargenta. La Sargenta, en la nava Manuela Villalba, conocida también por muchos historiadores como la Juana de Arco Paraguay. La Juana de Arco. Y le da el permiso para que después el hermano nada más vuelva a ver. Eso fue hecho muchas veces. No, no, no sabemos. Otro hecho muy importante, el día que te quiero comentar y a toda tu gran audiencia, el caso de un hijo único de una señora. Francisco Arsena Sésped, 16 años. No, 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 no. Y habían chicos que a esa edad se iban. No, no, era militar. No, no, él se incorporó como soldado. Como soldado. O sea que el ejército reclutaba. Reclutaba. Para poder planear. Sí, para ir a combatir. Y él tenía 16 años. Se va a su mamá, pastora Concepción Sésped. Le despiden del puerto y le entrega su matura y le dice, bueno, ya vivimos. Pero ese amor de madre no le deja bajarse de la embarcación. A pesar de que el capitán le dice, señora Aguijima, ¿por qué Tocotama? Tiene que bajarse porque vamos a partir. No, Aguijima. Oye, resolución. Entonces tuvieron otra que, digamos, contratarla como enfermera. A Aguijima. Entonces ella iba en los puestos de sanidad que estaban al retagüario donde su hijo peleaba. Hasta que en diciembre del 33 le llega la trágica noticia de que un chiquito fue muerto por impacto de una bala y fue enterrado en el kilómetro 15. Entonces ella va hasta donde fue enterrado, donde fue sepultado su hijo y desentierra ese cuerpo y lo muda a Muñoz, lo que hoy es General Díaz en el Charco Paraguay. Y ahí le da cristiana sepultura. Ella se curamenta quedarse a vivir al lado de la tumba de su hijo y así que construye una pequeña choza y todos los días va a visitarla. Hasta que una mañana del 10 de enero de 1959 le encuentran la pastorita muerta, abrazada en la cruz de su hijo. Pobladores del antiguo poblador a quien consulte le dije el PPP, ah, pero ¿cómo cae? Entonces dice, sí, pero ¿cómo cae? ¿Cómo te cuña cae? ¿Cómo no me ponía? ¿Cómo estás bien? ¿Cómo estás bien? ¿Cómo estás loca? Y dentro mío decía, ¿quién es la madre que pierde a su único hijo? Imagínate en nuestra actualidad que muchas veces cuidamos tanto a nuestros hijos y que tus hijos mueran, ¿quién no se iba a volver? Y hoy en general hay un monumento, una mujer con un niño en brazos, que simboliza a pastora Concepción Césped. De la misma manera de Elías, muchas veces niñas tenían de ir a estar ahí, la cuña, y le damos más valor. Sin ánimo de desmeditar lo hecho por los hombres, pero lo hecho por los hombres se conoce más que los hechos. Y así que dos mujeres también paraguayas llegaron, fueron las primeras en llegar también al río Perapití, que es Elida Ugarriza de Gaona y María Freyce de Casati, fueron las primeras mujeres. Y que estas mujeres cargaron en una botella y cerraron herméticamente el agua de Perapití como símbolo, ese es nuestro. Y esa agua trajo y hasta hoy día permanece en el Museo del Ministerio de Defensa Nacional esa agua. Estas dos mujeres. Y mucha seguramente gente de, digamos, antiguas conocerán ese famoso sistema de corte y confección Casati. Esta fue esta mujer que trajo, María Freyce de Casati. En fin, son todas estas cosas que hacen que tenemos que sentirnos orgullosos de ser paraguayos por sobre todas las cosas. Porque en aquel entonces los paraguayos, sin distinción de banderíos políticos, se unieron para ir a la defensa del Chaco paraguayo. Vivieron todo de sí. 30 mil vidas se perdieron aproximadamente en ese conflicto. Y hoy lo mínimo que podemos hacer es encontrar a esa gente que entregaba su vida por nuestra parte. El factor Emiliano Re Fernández, el factor motivador de la guerra, fue fundamental, General, con sus trofas, con sus versos. Sí, él había participado, como te mencioné, en varias batallas. Es más, él se le prohibió de que utilice arma. Él hay arma embaraca. Porque motivaba, increíble. Imagínense ustedes estar tres años en el Chaco. Tienen que pasar las noches, los días, el calor, el frío. La lluvia, todo el frío. Oye, me dé permiso. No hay poris, nadie salía, nadie. Estigaría, a los tres años estuvo ahí. Nunca salió del teatro operacional. A los tres años, él permaneció. Entonces todo, imagínense dormir en nuestras trincheras. Cuando la lluvia se llenaban de agua. Donde el pie del soldado se destruía todo por el agua, por la humedad. Todo lo que tuvo que soportar. Hay que retroceder un milímetro. Ni un milímetro no había que retroceder. Y Emiliano y otros grupos musicales que había bandas de músicos que ellos, digamos, alegraban el ambiente. Pero fue una guerra atípica, Elías. Y para muchos que no saben. En un sector de Gondra, en un momento dado, piden entrega a los bolivianos y los paraguayos que se encontraron. Y pidieron que salga uno que ejecute la guitarra a tocar para los dos grupos. Y del otro de Bolivia viene uno con el charango. El charango es un instrumento boliviano. Entonces, y después tenés peñací. Ahí vengo ustedes. Ayer el día yo voy a. Ayer el día yo voy a ver un boc tapullo. Oye, con este teico, son de yeico. Ahí es la... Lleva algunas cosas, pero antes de esta, ¿verdad? Pero vos cosen, me voy a ver tres, cuatro, cinco años. Hay tantas cosas que ellos, digamos que... Pero los versos de Emiliano llegaban a la diversidad de Boliviano. Así mismo también. ¿Para qué se han transmitido? Vean, vean, vean. Y ellos escuchaban, escuchaban la música porque... Como Puy, Chaco, por sus características, por la planicie, el sonido, llega lejos. Llega lejos. Y bueno, ellos escuchaban. Así mismo también ellos ejecutaban su... Tenían también sus bandas de músicos. Entonces nosotros, de nuestro lado, le teníamos a Emiliano, a Emilio Jiménez y otros que integraban diferentes... Ojo, ojo, todos, varios músicos estaban, digamos, pero el que más sobresale es nuestro gran poeta Emiliano. No, porque es muy expresivo. Muy expresivo. Imagínate un poco She La Reina. Sí. She La Reina. Imagínate un poco Trez Estuyuti. Imagínate las letras. Lo largo que escribe. El relato cronológico hecho con nombres de protagonistas y las circunstancias. El recompañe. Si el retempe tu gare, otra música... ¡No, espectacular! Él va relatando, digamos, lo que pasaba en su lado. Es un nombre especial que tiene increíble. Yo creo que gran parte de su motivación también sirvió para que el combatiente paraguayo se siga sosteniendo en sus posiciones y pueda seguir dando de sí para la defensa de la patria. Es impresionante. Realmente así, Elías. No, no, no. Ciertamente. Yo suelo escuchar... Incluso mi padre es un fanático y tiene un libro grande sobre Emiliano. Cuenta la historia de las canciones que él compuso a raíz de entrevistas con sus familiares. Y es increíble. Tiene un tono especial. Y la forma en que cuenta es como si va que vos estás viviendo ese momento. Si uno lee bien el Trez Estuyuti, es como si ve que vos estás allí. Allí en la escena, en el hecho. Un momento en donde uno está psicológicamente... Se transporta más o menos con la música a esos hechos que ocurrieron. No, no, es increíble. Es increíble. Es como el machete me vería en la cocina de baixa para un hombre. Un hombre increíble. Sí, y acá en hueco a pejar. Acá de la escuela, no saben bien. No se ni idea que con machete entran. Con machete. Así mismo. Pero después nosotros no teníamos armamento suficiente. Entonces, ¿y qué hecho el machete? El que hecho el machete. Tuvieron que hacer, digamos... Pero qué valor tenían otro soldado, general. Para aguantar todo ese calor, esa sed. Porque el agua es fundamental, ¿no es ahí? ¿Verdad? Como que yo comía puedo aguantar más tiempo. Pero sin agua, creo que uno no aguanta mucho tiempo. Sí. Realmente, el conocimiento, lo que le valió mucho al paraguayo es su idioma guaraní. El conocimiento del chaco. El conocimiento del chaco. Digamos, el conocimiento de cierto tubérculo que tenía agua en su raíz. Que uno ve así chiquitito. Sale una ramita. Oyo, ome y baja a jacope por el cocle. Eso fue fundamental. Y tuvimos también un francés que nos apoyó mucho. El del mayor León Fraunat. Que era un posero. ¿Geólogo? ¿Cuáles? Era un posero y que se le contrató. Y que él pudo también, digamos, saber identificar dónde había agua. Y se cavaron algunos pozos. Y saber cómo él hacía. Porque quitar agua dulce, no, era fácil el chaco. Y al quitar agua dulce, también podía contener algunas, digamos, sustancias que podían ser nocivas. Entonces, que él ponía y se quitaba el agua y ponía en un tambor. Y hacía amanecer en él un sapo. Si alguien siente el sapo, no hacía señal de que el agua era potable. Entonces, podía ser tomada tranquila. En algunos sectores y se proveían, digamos, el agua, también en vehículos sistenas que se tenían. Pero era desesperante. Para la batalla de Lendagüe, cuando se le proveía un cuarto de agua. Que se animó, para cada combatiente. Pero la imaginación. Andi, imagínate. Ahora, un bolito ya te... Y el cuerpo humano necesita dos litros como mínimo. Pero, en general, después te oípi un país extranjero, un país tremendo, ya para mí, una cuarta guerra, me oípi un país, algunos, aquí, algo, que se tremendo. ¿Y por qué en Argentina se firmó el tratado de paz? Bueno, la verdad que en aquel entonces estaba lo que hoy es la Nación Unida. Se inició con la Liga de las Naciones, que integraban varios países. Y sí, ellos intervenían. Solamente que Bolivia no se guía. Y, digamos, inicialmente la Liga de las Naciones estuvieron reunidos en Uruguay. Y después pasaron a la Argentina. Y estando en Argentina es que se concreta, digamos. Algo que me olvidé, no te comenté, me preguntaste. Y ahí ya se declaró la guerra, mi hijita, al inicio. Recién en mayo, el 10 de mayo del año 1933, el Paraguay declara la guerra. ¿Por qué se reciben en esa época, se declara la guerra? Porque al declarar la guerra, los países límites se declaran neutrales. Y al declarar ser neutrales, ellos nos pueden permitir que en ningún, al momento, ni nada venga. Sí, sí, sí. Y por las características físicas nuestras que somos mediterranos, entonces... Oye, yo coca llegué. Y entonces, entre 100, en mayo del 1933, digamos, se declara la guerra. Pero se dice que la batalla comenzó el 32 ya, ¿verdad? Sí. El 32-35 fue. La guerra prácticamente se inicia, ¿dónde? Con la toma del portín Carlos Antonio López Abrilla. El 15 de junio del 19 de junio. Pero se volvió a recuperar. Y se recuperó. Y eso lo vio. Con eso, eso ahí inició. El 15 de junio y termina, digamos, el 12 de junio con la firma de Portugal. Tres años de guerra. Tres años de guerra. Y pasaron, después de la guerra, recién el Tratado de Paz, Amistad y Límites se firma el 21 de julio del año 1929. Un mes. ¿Año después? Sí, año después. ¿Por qué eso se perdió tanto tiempo? Y se... Se delimitó todo, se vinieron. Y había, digamos, procesos que tenían que seguirse. Es más, nosotros, cuando eso ya se le había derrocado, se le dio a la investigatriz, ya se le mandó al estil y volvieron. Rafael Franco subió como presidente, después se cambió otra etapa al Franco, subió Félix Paiva y durante la presidencia de Félix Paiva fue lo que se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites tres años después de haber terminado la guerra. Y son cosas que debemos manejar como palabras. Sí, excelente. En general, agradecemos mucho la conversación que para mí me... mi maravilla y me deja estupefacto prácticamente recordar toda esta contienda de guerra. Tuvimos dos guerras, una de las chicas alianzas y luego posteriormente muy poco. Temos tiempo de vuelta la guerra del Chaco y el Paraguay sigue vivo. El Paraguay sigue con las instituciones públicas funcionando, con autoridades selectas y autoridades también designadas. Y sabemos que son un gran conocedor de la historia de nuestro país y le agradecemos mucho por conversar con nosotros. Y ojalá que esta charla que hacemos, en general, podamos hacer en los colegios, en las universidades, porque el patroptismo es lo que nos falta a nosotros los paraguayos. Tenemos que sentir más nuestra bandera, tenemos que sentir más nuestras fuerzas armadas, tenemos que ser más paraguayos en ese sentido, ¿verdad? Porque el patroptismo es fundamental para que podamos tener un país más fortalecido, desarrollado, ¿verdad? Entonces yo creo que esta charla que hacemos nosotros, en general, se tiene que realizar en la universidad y en su pública para que podamos saber nuestra historia. Sí, Elías, cuando vinimos recién tuvimos, lamentablemente, aquella pandemia, ¿verdad? Pandemia, sí. Y debido a eso no pudimos hacer prácticamente nada. Pero hoy ya estamos, hemos sobrepuesto de esa pandemia y te comento que sí, estamos encarando. Este viernes 16 vamos a estar en el colegio Mariscal López aquí de Araucuco. ¿Araucuco? Araucuco, sí, el sergen, el profesor, ¿cómo era? Alarcón. Marcos Alarcón, con él vamos a estar presentes ahí. Y para los estudiantes de ese colegio emblemático que lleva el nombre de, digamos, nuestro hermano Mariscal. Y hoy por hoy estamos nosotros, la banda de músicos del primer cuerpo, lo hemos convertido en un elenco artístico. Y llevamos la reseña histórica musical ahora con este grupo, que es el elenco artístico, contando la historia de una manera diferente, que sea más atractivo y más llamativo para los estudiantes específicamente. El que olvida su historia, prácticamente es una persona que nos, es inculta, una persona que nos interesa a su país. Entonces, es importante, y ojalá que nos acompañemos. Yo creo que vamos a estar también incultes. Y es que, Roger, ahorita vendrá algo y... Sí, sin problema para nosotros. ¿Cuánto, qué fecha era? El 16. ¿Anotamos cuándo es el 16 de ese? Este viernes. Este viernes ya. Este viernes ya. ¿Qué hora va a ser? Y a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana estaríamos ahí ya, digamos, haciendo la... Te voy a pasar toda la información correspondiente de tal manera que puedas agendar, si tienes un tiempito ahí, y ver lo que vamos a hacer con nosotros. Una charla para los alumnos. Para los alumnos. Acompañado del elenco artístico. Vamos a ir contando la historia y en la medida que vamos contando la historia también, escuchando esos temas musicales. Exacto. Entonces, es muy atractivo, muy atractivo y motivador por sobre todas las cosas. ¿Y se tiene que eso hacer rendición? Vamos a ir haciendo, hace poco, es un elenco recién formado. Estuvimos la vez pasada en Catuete, después nos invitaron en La Paloma. Estamos empezando nuestra presentación y queremos hacerlo aquí en Curuguay, tengo más razón todavía, que es la cuarta capital de la República del Paraguay. Una ciudad emblemática con mucha historia. Y por sobre todas las cosas, donde nace uno de los porces de nuestra independencia. Entonces, es un compromiso muy grande que tenemos todos. Y bueno, cuenten con nosotros para lo que hubiera lugar. Excelente, estimado general, Roberto Hormedo, comandante del primer cuerpo de ejército de la ciudad de Curugatil, hablando a nosotros hoy en un día histórico, un día memorable de nuestras fuerzas armadas. El protocolo de paz se firmó en esta fecha, el 12 de junio, así que es una fecha histórica en donde regulamos a todos los mártires de esta guerra que nos dejó un chaco paraguayo libre y soberano que es territorio paraguayo. Muchas gracias general y vamos a seguir hablando de otras épocas, de otras contiendas, de otras circunstancias donde estuvieron las fuerzas armadas en la nación. Muchas gracias. Muchas gracias Elías y también mi respeto y aprecio para toda la audiencia y estamos siempre a la hora. Éxito. Muchas gracias amigos de Portal de Curugatil.